¡Suscríbete al canal! 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 ah soltó estaba comiendo soltó soltó estaba comiendo uno uno qué raro 2 a 2 1 2 1 2 3 2 3 5 6 5 7 9 9 10 10 Vamos a dejar por acá la aventura, la verdad que no se ve nada, y estamos con muy poca batería así que bueno, espero que les haya gustado esta aventura de Kayako Uruguay.